Aire acondicionado y pantallas en las aulas, además de internet, estas son parte de las comodidades que tienen los estudiantes en la unidad pedagógica Rafael Ángel Calderón Guardia, en Barrio Cooperativa, en Pérez Celedón. Este curso lectivo 2020 arranca con estos beneficios para los alumnos desde transición hasta el tercer ciclo. Porque somos una institución que en realidad, pues a nivel de infraestructura, aunque somos o tenemos instalaciones que datan de muchos años, aquí la mayoría de estudiantes reciben clases en aulas con aire acondicionado. Cosa que ni en privadas ni en públicas, o sea, nosotros damos ese lujo. Usted puede ir a las aulas ahorita acá para que vean que los chiquitos están con aire acondicionado, con una extraordinaria señal de internet, con su pantalla, y lógicamente pues eso produce que el niño tenga más paz. Y no solamente los de primer y segundo ciclo, sino también los de tercer ciclo, hay gran cantidad de aulas con aire acondicionado, porque nosotros invertimos los recursos precisamente en hacer que el estudiante se sienta mejor. Según indicó el director de este centro educativo, buscan que los estudiantes se sientan bien. A las 12 del día, en un aula con la cantidad de muchachos que usted vio ahí, que ustedes fueron testigos, pues lógicamente el calor produce rosa. Entonces viera que eso nos ha dado un plus extra, y creo que eso ha sido la imagen que hemos creado para que el padre de familia pues vuelva los ojos a nosotros. Hemos trabajado mucho en seguridad, por ejemplo, en buena atención, en dar excelente servicio de comedor, en ofrecer excelente servicio de transporte, en fin, en dar un trato humano, en tener instalaciones bonitas, limpias, donde el estudiante o el papá venga y sienta que metió al chiquito de acá y no se salió, porque no puede salirse. O sea, y también que no hayan esos agentes externos que vengan a molestar. Entonces sí, Carmencita, nos sentimos de verdad con mucha alegría y muy confiados en Dios de que nos dé la sabiduría, el entendimiento necesario para poder hacer las cosas de la mejor manera. Para arrancar este curso lectivo se llevó a cabo en primer lugar un acto cívico con la participación de los padres de familia. Feliz, el materno vino aquí y ahora viene a kinder también igual. Feliz. ¿Y ella qué? Muy contenta. Feliz, está super contenta. Sí, está contenta. Agachémonos aquí a ver, ¿cómo te llamo? Hacemos las medidas. Lincey, ¿estás contenta? Sí. ¿Y estás muy emocionada de regresar a la escuela? Sí. ¿Y qué quieres? Además, si quito, se firme en el grado de temporada. Sí. Lógicamente, tal vez algunos, pues, no viven. ¿Hacer muchas cosas? Sí. A esta institución asisten unos 600 estudiantes. 2020, sí, es un año, pues, diferente, marca el inicio de una década y nosotros, tratando de mantener nuestra filosofía de trabajo, haciendo sentir al niño, al estudiante, no como un número, sino como ser humano. Tratamos a los chiquitos, a los niños, a los jóvenes, como a mí me gustaría que en el colegio traten a mis hijos. Entonces, desde esa perspectiva, pues, lógicamente, uno trata de a lo mejor de sí, y el estudiante se siente bien y, lógicamente, pues, va a trabajar mejor y va a producir más. Aquí no es cuánto aprenda un estudiante, que es importante, sí, pero aquí, Carmencita, lo valioso es cómo se sienta el estudiante, a qué viene, a ser mejor persona, a aprender para la vida, a estar en un lugar donde él se sienta querido, se sienta bien tratado y, lógicamente, pues, a formar un ser humano integral, que eso es lo que nosotros nos hemos puesto en nuestra misión. De esta manera y con las mejores comodidades, así comenzaron los alumnos de la unidad pedagógica, Rafael Ángel Calderón, Guardia.